hola bueno estoy aprovechando que estoy aquí dando de comer al chiquinino a marco les acabamos de bañar y están ahora cenando con mi marido yo me he quedado dándole el pecho al bebé en la habitación y bueno pues las novedades que tenemos que los peques de la guarde están con con constipados con mocos han hecho pcr si no hay kobe pero un tostón porque marco por la noche a noches que no dormía no dormía no dormía y nos metí dado con él bueno al principio con mi marido pero luego cuando veía que sólo quería estar conmigo y que se me quedaba la habitación al final no dormíamos ninguno he cogido me largaba el sofá me he llevado un edredón y eso de las cuatro de la mañana después de ver una serie pues aquí el señorito se ha quedado dormido y a las 7 ha venido mi marido en plan de son las 7 y yo he hecho mira que me muero encima con la que yo estoy con la alergia porque no sé si lo he dicho ya que tengo alergia a las plantas que polinizan en invierno que son las arizónicas por ejemplo pues uy pues también también estoy un poco así con picor con mocos vamos que estamos hechos una fiesta y eso que anoche el chaval es la de las tentaciones que es que me chifla lo tengo que reconocer porque es que me parece súper entretenido la pena es que este año se lo están echando dos días a la semana no sé si lo cambiarán otros años había hasta tres días de hecho mi marido que normalmente no le hace mucha gracia sí que es verdad que me dice hoy lo echan porque le gusta pues que lo veamos juntos entonces pues me ha dicho lo echan hoy digo no hoy no lo echan tengo ganas de enseñaros también tengo que ir pendiente de abrir una caja de zara con ropa creo que voy a aprovechar si no es ahora que creo que probablemente no mañana por la mañana cuando ya se han ido los enanos al cole voy a aprovechar y creo que sea majol no un hall de ropa o algo así voy a abrir la caja de la ropa que les he comprado y os la enseño y no hay mucha más novedad ahora mismo seguimos con los cambios de la tienda dentro de muy poquito os voy a contar novedades os doy las gracias a todos los que estáis contactando conmigo y me estáis pidiendo cositas que necesitáis y os estáis acordando de mí porque bueno pues ya lo he dicho la situación es la que es y de verdad que cuando os acordáis y confiáis en mí y no sé cómo que colaboráis con el pequeño negocio de verdad que es para estar súper agradecidos porque en este momento todas las pequeñas empresas en españa necesitamos pues el apoyo de la gente es una situación súper dura para todo el mundo es y bueno es obvio y yo estoy muy agradecida a la cantidad de mensajes de ana necesito esto y me gustaría comprártelo a ti de verdad o sea es un apoyo brutal de verdad en serio así que muchísimas gracias se me acaba de quedar dormido me lo voy a dejar aquí pero mira no sé si le oís los moquetes que tiene pobrecito esta noche la vamos a pasar también mal ahora cuando se vuelva a despertar porque todos los días hace esto se duerme un poquito mientras que come el pecho y enseguida se vuelve otra vez a despertar en cuanto se despierte que va a ser en cuanto llegue a la planta de abajo pues le haré un un lavado nasal pero vamos que la noche la noche me temo que va a ser como la de ayer mira mamá pues antes esta era pequeñita y ahora mira es grande y esta también y mira también y esta y esta que antes estaba ahí y esta de aquí que antes era así yo no es una planta carnívora esto pero escucha bueno vamos a plantar un par de cosas que tenemos por ahí que han germinado que ya lo último que la última tanda que tenemos y si mamá kiwis vamos a tener que estudiar como planta no es tan fácil y si tú quieres ingeniería comerte no es fácil bueno pues la verdad que anoche ya era imposible seguir grabando porque enseguida se despertó marco y entonces pues ya me tocó estar con él en brazos porque además está constipado y quería solamente brazos ha tardado un poquito en dormirse pero por lo menos me ha dado mejor noche que la anterior que fue horroroso y bueno esta mañana les he dejado en el cole la guardé porque además él está mucho mejor y me he venido he desayunado he recogido un poco pues cosas que se han quedado por medio porque a veces por la mañana vamos todos como motos supongo que os pasará y hay cosas que se quedan por medio bueno pues luego vengo e intento recoger un poco y ahora os voy a enseñar el tema de la ropita que compré en las rebajas no he tenido tiempo de sacarla antes supongo que pues habrá gente que le parezca más bonita menos bonita comentarios de que si la hay en un sitio más barata pues como me ha pasado con la compra pero bueno es que realmente solamente os la estoy enseñando para compartir lo que he comprado pero no hay más misterio que eso yo compro la ropa donde a mí me parece bonita y me gasto lo que puedo si el día de mañana no puedo pues buscaré un sitio más barato o llevaré lo que hago por cierto esta mañana me han llamado a la autoescuela para avisarme de que el día 19 ya tengo el examen de circulación yo sé que hay mucho lío ya con esto porque hay gente que dice pero has aprobado o no has aprobado en qué situación estás que es que no me aclaro hay tres exámenes el teórico el de maniobras y el de circulación lo que pasa es que en el vídeo anterior puse imágenes sobre la parte de las prácticas de maniobras antes de hacer el examen de maniobras yo los dos primeros los he sacado a la primera y para el de maniobras fue cuando realmente yo creía que no sé que se me quitaron las ganas hasta de presentarme porque no era capaz de meter la marcha atrás pero al final mi profe me enseñó un truco con el cual no tenía que hacer tanta fuerza y así fue como realmente pues me vino estupendamente y conseguí aprobar el examen de maniobras a la primera cosa de la cual estoy súper orgullosa porque el 90% de la gente lo suspende de verdad o sea hay muchísima gente suspendiendo ese examen y muchos a la cuarta a la quinta y llegué y la probé la primera y de verdad estoy vamos contentísima el caso que luego llega el de circulación y ese sílicate y le tengo que volver a hacer el día del de circulación estaba muerta de nervios encima hacía un frío brutal y bueno no quiero entrar mucho en el tema porque porque no que no quiero centrarme en que me va a salir súper bien el siguiente no voy a tener nervios y ya está y bueno el día 19 tengo el examen entonces les he pedido que me guarden dos huecos para dar dos clases antes del examen porque si no va a pasar un mes entre que hice el de circulación hasta que lo vuelva a hacer y ya cuando vaya si voy directamente al examen sin hacer ninguna práctica pues va a ser la muerte porque es que no voy a va a ser en plan de lo voy a catear fijo tengo que repasar el caso que bueno cruzaré los dedos esta semana voy a estar súper nerviosa hasta que llegue el día del examen y quiero quitármelo ya y quiero aprobarlo ya porque tengo el minibus esperando en el concesionario y necesitamos ir a recogerlo o sea lleva ahí parado dos meses y tengo unas ganas locas de ir a buscarlo a ver si con un poco de suerte esta vez apruebo y os puedo enseñar el minibus que la verdad que va a ser una situación porque la cantidad de sitios en los que no vamos a poder entrar el tema del aparcamiento cuando vaya a buscarles al cole si tengo que ir con el minibus no sé dónde lo voy a dejar en lo que me bajo a buscarles o sea va a ser tela no es fácil el tema del minibus pero bueno en nuestro caso no era por necesidad no era por capricho vale bueno pues que me voy a poner a enseñaros lo de la ropita a ver voy a girar aquí un poco estoy utilizando el trípode del tiktok que hago con la ropa a ver yo con la ropa la reutilizo todo lo que puedo pero claro llega un momento en el que está tan desgastada que la tengo que cambiar si intento que los niños en la medida de lo posible entiendan o se preocupen de no mancharse son niños y se van a manchar pero por lo menos hábitos como el de me limpio así en la ropa pues no les intento decir que cojan una servilleta pero que no se limpien la ropa ese tipo de comentarios si se los hago porque creo que no es necesario que igual la mancha que me dejan ahí luego no hay quien la quite que tengo que decir que muchas veces recurro a mi madre porque no sé qué hace pero es que es magia y hay cosas que parece que no se van a arreglar la vida y consigue sacar las manchas pero bueno como por mucho que yo cuide la ropa y que de hecho hay cosas que tiene marco que son de Hugo o sea que es que realmente cuidamos mucho la ropa pero aún así los pantalones se desgastan por las rodillas hay veces en las que bueno pues están ya muy dadas de si las camisetas o incluso se han roto o yo que sé entonces a veces toca comprar ropa e intento hacerlo cuando ahí rebajas no suelo ser de comprar la misma ropa a todos aunque a veces como vais a ver si lo hago pero no soy de voy a comprar este mismo jersey para todos la misma camiseta para todos la misma camisa para todos no o sea si da la casualidad de que como ahora por ejemplo los tres mayores necesitan un jersey pues si se lo compro igual pero no puedo permitirme comprar todos los años toda la ropa igual para todos porque entonces se quedaría ahí acumulada muchísima ropa para para los del medio y claro no me puedo permitir tampoco eso entonces aunque hay veces en las que sí que como da la casualidad de que necesitan un jersey se lo compro a los tres mayores igual me encantaría poder comprárselo a los pequeños también pero las tallas en la tienda donde yo compro pues son distintas para los bebés que para los mayores quiero decir la ropa que hay pues la de los mayores empieza en la talla 5 creo entonces para los pequeños no puedo comprar el mismo diseño porque no lo hay pero muchas veces como yo no me puedo permitir comprar lo mismo a todos pues lo que hago es que voy a vestirles a todos con un pantalón vaquero aunque no sea el mismo y una camiseta azul todos tienen camisetas azules aunque tengan un pequeño dibujo distinto incluso a veces ni son muy similares porque aunque parte de algo vais a ver que tiene algún dibujito yo suelo ser mucho de comprar ropa muy lisa o sea yo he visto siempre muy sencilla entonces es fácil que todos tengan una camiseta azul entonces así les puedo llevar parecidos pero sin necesidad de haberme gastado un pastizal en ropa y bueno en las rebajas pues si intento aprovechar lo que se puede es cierto que muchas veces cuando dices igual es el primer día de rebajas compro online porque ir a la tienda la última vez que lo hice me pesaba todo era horrible y online pues lo voy haciendo a trozos ¿no? según voy pudiendo entonces a veces llegas y dices ah mira este jersey pero solo lo va en la talla 8 y la 6 entonces el del medio pues no se lo puedo comprar esta camiseta no la hay de la talla que tú quieres y hay cosas que yo sabía que necesitaban y no las había en rebajas no las había con oferta y si o si pues las he tenido que comprar aunque no estuviesen rebajadas pero a la medida posible hombre pues a poco que te descuenten pues ya es algo entonces bueno que me enrollo un montón os voy a ir enseñando lo que lo que les he comprado por ejemplo los jerseys los tenían súper desgastados así que he aprovechado y les he comprado ¿veis que sencillito es? pues este jersey se lo he comprado a los tres mayores no me acuerdo exactamente de todo lo que hay en la caja porque ya hace días que hice la compra además en esta ocasión yo no sé si fue por la nevada o lo que sea que normalmente me tarda en venir a la caja como dos o tres días desde que hago la compra pero es que esta vez ha tardado como dos semanas y pico desde que lo compré más luego lo que estoy tardando yo en abrir la caja desde que la he recibido porque no encontraba un momento entonces ya no me acuerdo ni de lo que pedí para hacer el pedido lo que hice fue subirme a los cajones mirar que es lo que le faltaba a cada uno y en base a lo que yo veía rebajado y lo que necesitaba pues así he hecho la compra talla 8 que es la que he dejado talla 7 y talla 6 o sea que este jersey el mismo para los tres mayores sobre todo Hugo es el que claro lógicamente el que más ropa necesita porque los otros también van utilizando de Hugo las camisas pues mira camisas he comprado para Hugo y para y para Víctor una camisa blanca normal y corriente si puedo decir que por lo menos ya que hago una inversión pues es verdad que en nuestro caso pues no nada se queda nuevo no sé si os ha pasado alguna vez que compráis algo y y por lo que sea por circunstancias al final no terminan de estrenarlo y dices madre mía y se me ha quedado nuevo en nuestro caso no pasa porque siempre va a haber otros hermanos detrás salvo de momento con Marco que sería el último pero antes de llegar a Marco ya lo han utilizado mucho es por lo cual ya vamos que ya le hemos sacado partido a la ropa de sobra entonces a mí pues alguna vez me ha pasado eso por circunstancias porque mis hijos entre semana van al cole con uniforme entonces la ropa de calle solo la utilizan en vacaciones o en fines de semana y alguna vez sí me ha pasado sobre todo con el calzado que dices necesito comprar unos náuticos o comprarles yo que sé que el calzado para salir a la calle y luego da la casualidad de que se ponga a llover y van todos los días con botas de goma y cuando se lo vas a poner o con zapatillas y cuando dices hoy voy a arreglarlo un poco más y le voy a poner los náuticos ya no le valen pero bueno en mi caso yo sigo utilizando el siguiente bueno pues eso un par de camisas blancas a Hugo bueno Hugo las odia las camisas no le gustan nada los botones pero al final pues sabe que si le digo que se tiene carrera que se tiene que poner pues se lo pone normalmente pues no me importa que si les gusta más una cosa que otra pues que elijan ellos pero no son muy así o sea les da igual la verdad Laura que antes era la que bueno que también todo lo que la decía todo lo que la daba me decía que bonito que bonito que guapa que no sé qué que no sé cuántos últimamente es la que está un poco más que esquillosa con el tema de la ropa porque siempre está con ese no ese no me gusta ese no sé cuántos y en la medida de lo posible pues yo un poco la dejo elegir que es lo que quiere pero hasta un cierto punto luego ya hay un límite en el que ya es como pues ahora te tienes que poner esto y te lo tienes que poner porque tampoco puedo estar aquí vale les doy un poco a elegir pero tampoco puedo estar todo y haciendo lo que quieran ellos lógicamente camiseta de manga larga aquí he vuelto a comprar para los tres mayores talla 7 6 y 8 las tres camisetas para los mayores talla 9 pues mira este todavía le queda grande a Hugo pero bueno supongo que cuando la he ido a comprar pues ya no había de la no había de la talla 8 y solo quedaría esta y bueno que se lo que Hugo va grande se le va a poner un poco antes tampoco si le queda un poco grande tampoco pasa nada y así le dura más pero vamos que esto se lo va a poner en contadas ocasiones porque ya te digo yo que es que no le gusta nada llevar camisa y tampoco todos los días vamos a sitios así antes de pequeños sí me gustaba arreglarles mucho siempre les arreglaba muchísimo pero luego con el tiempo pues he dado prioridad a otras cosas esto es típico de bueno no voy a pluralizar vale no voy a generalizar porque igual hay familias numerosas que es verdad que les llevan de punta en blanco pero nosotros con la cantidad de trabajo que tenemos pues igual no puedo dedicarme tanto tiempo a ponerles de punta en blanco y entonces hago no sé porque yo que sé si es más fácil ponerles una camiseta y a ellos les gusta más pues tampoco les dé más vueltas pero algún día que vamos a algún sitio o lo que sea que quiera un poco más arreglado pues para eso tienen las camisas camiseta esta desde quien de Diego esta este es el perrito de no me acuerdo como se llama el de ahí que me he quedado en blanco como se llamaba este el de Charlie y el perrito como Snoopy pero esto era un pollo ¿no? yo creo que sí era el pollo de Snoopy un segundo que me van por teléfono ya está ya no sé por dónde iba si es que estaba hablando del pollo este de Snoopy en fin vale por aquí tenemos para Diego Víctor y en esta ocasión está coincidiendo pues que igual sí les he comprado a los tres mayores pero a ver pero que no siempre es así de hecho en esta compra me ha faltado no me dio tiempo porque además tengo que decir que la página web de esta tienda tiene un límite de artículos en la cesta y cuando llego ese límite no puedo comprar más y no me dio tiempo a seguir haciendo compra pero claro Laura necesita mucha ropa porque hay cosas de los niños que la pongo a veces si no se nota mucho o sea el pantalón vaquero o las camisetas pues tampoco pero hombre también ya es por mí que me gusta darme ese capricho de comprarle un vestidito o comprarle alguna cosita que que no pude hacer con los niños sinceramente y y no es por ni machismo ni cosas así que ya sé que enseguida habrá alguien que salte pero sinceramente a mí también me gusta pues igual que he comprado camisas y ropa muy mona para los niños pues en algún momento comprarle algo a la niña pues también me hace ilusión sinceramente después de seis niños pues a la niña me gusta a veces y ya veis que tampoco soy de arreglarla muchísimo bueno camisetas de la talla ocho, siete y seis esto de Hugo no ves de Diego y de Hugo a ver pues mira en este caso he comprado bastante ropa para los tres mayores eh igual probablemente porque de camisetas de manga larga es que a ver esta ropa hay prendas que me parecen muy caras me acabo de meter un susto claro he cogido esta camiseta que está puesto en yo que sé que y veo 49 me he quedado pero claro es que no son euros y me he quedado como diciendo perdona que esta parece no no es que es una camiseta que no sé de dónde es esta etiqueta pero pero no me he gastado 49 en la camiseta de hecho lo que iba a deciros es que son camisetas de cinco euros de cuatro euros entonces claro se desgastan mucho antes y probablemente si he comprado para Diego será porque las que tiene ya están desgastadas también a veces sabes por dónde se las cargan por donde la etiqueta por la parte de arriba por aquí detrás se les rompe y bueno muchas cosas pues sí que las cosemos pero ya cuando veo que están muy dadas de sí porque además ellos tienen la manía no sé si os pasa con vuestros hijos que tiran de la ropa tiro así y asá y al final pues se queda hecha una caca y como son muy baratas porque mira 49 pero en realidad debe ser 4,9 será eso porque estas son 5,95 lo que cuesta esta camiseta es lo que os digo de que yo soy de comprar ropa muy muy sencilla la verdad cuando elegimos el colegio de los niños un tema que me hizo decantarme por el un aspecto que me hizo decantarme por el colegio de mis peques fue precisamente el tema de que llevasen uniforme porque me pareció muy muy cómodo no tener que estar todos los días pensando en que les pongo y además parece que no pero es un ahorro también los pantalones del uniforme en el caso de los pequeños muchas veces no compro los propios del uniforme me voy al decalón cojo un pantalón azul marino y ya está y el pantalón ese igual me cuesta 3 euros la misma camiseta lo mejor de esto es colocarlo luego que coñazo bueno una camiseta blanca de un de un perro nada y por aquí camiseta y ahora pues os digo no sé si tengo por aquí ahora miraré a ver cuánto me he gastado en esta compra no sé si lo pone aquí si no ahora lo busco en un correo y os lo cuento mira vale pues ahora 7 y 8 este para acá 6 8 7 vale que me ha pasado aquí que no es la primera vez que me pasa bueno pues alguna vez me ha pasado esto entonces ahora tengo que ir a la tienda y devolver esta es la parte mala me he encontrado con que al hacer la compra le he dado dos veces a la misma prenda y ahora me viene duplicada pero bueno me la guardo aparte es la de una que me ha salido repetida y esta es por lo mismo aquí no son distintas vale aquí me viene esta otra de ser original al 100% clap for yourself aplaude por ti mismo bueno te merece ser un 100% original pon ahí si muchas veces compramos la ropa y yo personalmente hay veces que no me fijo ni en lo que pone en fin bueno pues de estas una para cada uno también anda que si antes digo antes si antes cojo y digo que no les compro ropa a todos igual pero es que normalmente no lo hago igual en esta ocasión pues ha dado la casualidad de que he visto que tenían las camisetas muy desgastadas pero es que es cierto que reutilizan la ropa muchísimo y esto de aquí son una camiseta blanca normal y corriente sin nada y una y otra blanca para Víctor una para Víctor y una para Hugo y aquí hay otras tres básicas esta es un poco más cara esta es un 8 euros pero también se nota en el tejido es más gordita estas son 7,95 y le he cogido una cada uno yo si no recuerdo mal más o menos en esta en esta compra no sé si me ha costado todo esto aquí tengo que deciros unos 200 y pico 300 euros no lo sé ahora ahora lo miro y bueno mi madre me ha dicho que como estas navidades pues no les había regalado nada le dije que es que ella siempre me dice que les compra y yo les digo que prefiero que les compre algo cuando necesiten entonces me dijo pues les pago yo la ropa y entonces esta compra pues me la va a pagar en este caso mi madre mira las dos camisetas del pollo de los otros dos esta es la que me ha sobrado y hay pantalones que han estrenado ya pero bueno aquí tengo pantalones vaqueros y otro aquí bueno pues nada más ahora lo que me falta es eso que tengo que devolver esta camiseta y tengo que ponerme a colocar todo y tengo que terminar de comprar porque a los pequeños pues a ver qué es lo que les vale qué es lo que no les vale si veo que porque ha habido días que he ido a vestir a Héctor o a Mateo y digo jolín esto está ya súper desgastado debería cogerle otra cosa y entonces pues esa parte de la compra me falta por hacer pero bueno por lo menos os enseño algo ahora lo que voy a hacer es voy a guardar toda esta ropa voy a mirar a ver cuánto me ha costado y os lo digo por curiosidad porque luego al final todo el mundo me pregunta pues no me importa nada decirlo y no sé porque aquí la ropa de todas maneras tampoco sé si este precio que os estoy diciendo es el definitivo porque a ver yo lo he comprado en rebajas estaba todo rebajado pero las etiquetas aquí no vienen precios con oferta igual como cuando compras online lo sacan del almacén pues igual no lo han cambiado de la etiqueta total que ahora la llamada que ha habido en medio de la grabación era mi marido diciéndome a qué hora estaba listo para que le pasase a recoger ayer hice la compra online siempre más o menos tengo que aclarar que no solemos gastar lo mismo en el vídeo de la compra pues ya sabéis que todo el mundo me pregunta que porque compro de marca blanca o sea perdona de marca normal y no compro marca blanca pues lo vuelvo a repetir ya por vigésima vez compro en base a lo que me gusta y a lo que puedo permitirme y ya está y ayer pues tuve que hacer compra otra vez tenemos la nevera completamente vacía y pues más o menos la compra no sé si fueron eran 660 pero con descuentos que tenía acumulados de vales y de no sé qué se me quedó en unos 630 euros en esa compra pues unas veces meto artículos que luego no meto en otras igual en otra compra he comprado detergente y en esta meto papel higiénico y en otra no meto papel higiénico pero necesito papel plata o yo que sé o sea en cada compra es distinto hay cosas que siempre se repiten los pañales la legumbre la verdura pero luego hay determinados artículos por ejemplo ahora las pastillas para la vajilla se me han terminado y he tenido que comprar igual hay oferta de 3 por 2 pues cojo y compro directamente 3 entonces pero ya no necesito comprarlo hasta otras 2 compras pero más o menos que mucha gente nos lo pregunta ¿cuánto dinero gastáis en la compra al mes? pues yo creo que aproximadamente en torno a los 1200 1300 euros más o menos tengo que matizar que entre medias pues de repente se te ha acabado no sé qué y claro y pues voy paso por el supermercado y compro cosas sueltas entonces más o menos pues si me ha gastado 1200 pues los otros 100 euros más o no sé depende depende también durante la cuarentena consumíamos muchísimo porque no es lo mismo que mis hijos coman en el colegio que que si tenemos que tirar de la comida de aquí entonces la comida es algo que es una parte de gasto importante en una familia numerosa ¿hay maneras de gastar menos? por supuesto por supuesto tiene que tener todo el mundo un nivel adquisitivo medio o alto para poder ser una familia numerosa no o sea simplemente te tienes que administrar en base a lo que tú tienes puedes bueno a día de hoy es muy fácil informarte de qué ofertas hay en cada supermercado yo de pequeña me acuerdo de ir con mi madre la mantequilla la compramos aquí los yogures en el otro supermercado porque yo iba mirando y comparando el precio yo no tengo tiempo y entonces lo compro todo en el mismo sitio porque no tengo tiempo si el día de mañana y tal y como está la situación o lo que sea bueno pues me veo en la necesidad de ahorrar más pues entonces sin ningún problema cogeré y miraré a ver qué producto puedo comprar más barato o dónde lo puedo adquirir de una forma más económica a día de hoy hasta este momento yo puedo permitirme comprar la marca de tomate que me gusta entonces no veo necesidad de comprar la que no me gusta cuando sí puedo de momento pagar la que me gusta es verdad que ya os digo que luego tampoco nos estamos dando y bueno ahora mismo nadie se está yendo de viaje pero que luego hay otros lujos que igual se da la gente que nosotros no nos damos entonces pues igual que con la ropa oye pues ¿cómo le compro la camisa la camisa ahí? ¿cuando la tienes en el oseo de más barata? bueno pues que a mí me gusta esta y no sé o sea hay gente que que me que me intenta decir pues que me tengo que que tengo que ahorrar porque como en plan de como yo en mi vida hago esto tú tienes que hacer lo mismo que yo no es muy respetable tú puedes no sé decidir en qué gastas el dinero y en tanto en cuanto tú no estés haciendo nada malo o sea no estés si yo estuviese robando o os fuese a pasar la factura pues entonces la gente entiendo que tuviese la bueno que les daría la opción de oye pues dime tú qué te parece porque me lo vas a pagar tú pero como hasta ahora lo pagamos nosotros bueno en este caso me lo paga mi madre pero a ella también le gusta esta ropa porque la verdad que tenemos un gusto muy parecido que por cierto que luego me dice la gente porque es que he leído el comentario de que bien viste tu marido muchas gracias porque la ropa se la compro yo bueno que no le guste pero la ropa es que se lo dice mucho la gente que que bien vistes que bien vistes para mí es un halago porque la que le compre la ropa soy yo es cierto que se la combina a él pero mi marido no le vayas a meter en una tienda de ropa porque es que es lo que más le agobia del mundo detesta y recompras o sea si le veis en el vídeo del supermercado es todo el rato en plan de a ver cuando terminamos que tengo unas ganas de largarme de aquí que no puedo entonces muchas veces pues a mí que me gusta más que a él pues me encargo yo de porque es que me gusta y le cojo la ropa y le quito y luego a él la verdad que es muy condescendiente no es en plan de no me gusta alguna vez hay algo que no tampoco siempre le ha gustado todo lo que todo lo que le he cogido y yo encantada la vida si no me apereciese no lo haría pero me divierto más comprando ropa para los niños o para mi marido que comprando para mí a mí me aburre o sea y hace años que lo de ir y meterme en el probador de la tienda es que de verdad que pereza me da meterme a probarme ropa me da una pereza brutal total que nada que me voy a poner a hacer cosas que tengo pendientes ahora pero antes voy a dejar subido bueno voy a empezar a juntar los tres vídeos o cuatro que he grabado ahora mismo y editarlos pero antes voy a editar el vídeo este para subirlo esta tarde si me da tiempo ahora pues mejor y voy a hacer algo de comer y y nada más que bueno que si os gustan nuestros vídeos pues no dejéis de suscribiros darle a la campanita a ver si os avisan aunque no sé si hay gente que me dice que últimamente youtube está un poco loco y que intentan activarla pero que no les avisa a los vídeos no sé muy bien cómo va yo es cierto que estoy intentando dar más contenido al canal porque ha habido una temporada que con todo el tema de la nieve las vacaciones de navidad ha sido casi imposible editar y bueno tenía el canal así un poco parado y ahora pues estoy intentando volverme a poner al día y qué más os iba a decir en los dos últimos vídeos también cuando intentaba despedirme se me cortaba no sé por qué yo creo que es que de 256 gigas que tiene mi móvil tengo ya todo el almacenamiento lleno y entonces cada vez que voy a grabar tengo que estar borrando contenido para que me entre pues os decía que ahora poco a poco vais a ver que de repente vuelvo a subir algún vídeo de los primeros como el de la compra hay mucha gente que no lo ha visto porque os habéis suscrito más tarde pero mucha gente ya lo había visto al principio ¿por qué lo he subido otra vez? porque los estoy reeditando estoy intentando mejorar la edición además cuando yo empecé es que no tenía ni puñetera idea de absolutamente nada y mi intención pues es ir mejorando poco a poco y entonces estoy cogiendo vídeos los estoy pasando a privado los mejoro y los vuelvo a subir otra vez ¿vale? entonces si algún vídeo lo veis repetido pues es por eso aunque veo que mucha gente no los ha visto los primeros y entonces pues mira los podéis ver ahora que voy a cortar aquí que luego además me dice la gente que hago vídeos muy largos así que os mando un beso muy grande y nada cuando grabe cuando vaya cuando vaya a comprar cuando haga la otra parte de la compra pues os la enseño también con la ropita de Laura un beso muy grande